Tengo la losa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedirlo Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir De todo lo que desee, no doy besos por perdido Pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer, tu boca contra el olvido Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas conmigo El sur que te prometí, tiene el sur otra frontera, las cuerdas de mi laud siguen buscando la luz Más al sur de la quimera Tengo una playa desierta y una caleza en la puerta para lucirme a tu era Tengo la losa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir 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 ¡Gracias por ver el auto! Gracias.